La mujer que tiene carro pasa la vida sabroso Se va a visitar el novio bien caliente y fue el negocio La mujer que esté casada coge el cacharro y se va Escondidas del marido a gozar su libertad La mujer que tiene carro eso ya es una fortuna Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja La mujer que tiene carro eso ya es una fortuna Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja Muchas damas hoy en día usan carro y celular Va a llamar el amiguito que se lo va a empujar Lo pasean por la ciudad y luego se van a cine Le paga toda la cuenta dos besitos y camine La mujer que tiene carro eso ya es una fortuna Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja La mujer que tiene carro eso ya es una fortuna Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja Una linda señorita coge el cacharro y se va La mamá queda pensando que se lo van a empujar Pero el vecino le dice que tranquila con su hijita Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja La mujer que tiene carro eso ya es una fortuna Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja La mujer que tiene carro eso ya es una fortuna Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja La mujer que tiene carro eso ya es una fortuna Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja La mujer que tiene carro eso ya es una fortuna Si el cacharro se elevara a cualquiera va y se lo empuja